¿Buscas comida deliciosa y variada en Snack Rosticería Yesúa? Te entregamos un variado menú de mediodía. Deleita tu paradar con nuestro irresistible y único pollo rostizado. ¿Qué tal un crujiente pollo a la bróster? Y también el sabroso lomito. Y nuestra especialidad de la casa, la famosa milanesa de pollo tamaño triple XL. Ahora, si por la tarde tienes hambre, aún tenemos más para ofrecerte. Disfruta de nuestras crocantes pipocas de pollo, la deliciosa salchipapa, hamburguesas inigualables y las infaltables alitas de pollo. Ya sea mediodía o por la tarde, ven a compartir con tus amigos o con tu familia en Snack Rosticería Yesúa. Un sabor inigualable, como hecho en casa. Te esperamos con los brazos abiertos y los platos llenos de sabor. Estamos ubicados en la avenida Arce, esquina Gossalves, número 2684, frente a la estación del Teleférico Blanco. Atendemos de lunes a sábado, Snack y Rosticería Yesúa, donde la variedad es nuestra especialidad.